Bienvenidos a mi canal, yo soy Naya Che y en esta ocasión les traigo un recorrido por una nueva tienda aquí en mi canal donde van a encontrar muchísimos productos que van a estar buscando para decoraciones del 10 de mayo así es que quédense a ver este vídeo Hoy me encuentro aquí dentro del mercado de la Merced, exactamente en el pastillo 5 local 76 aquí en la colonia centro de la Ciudad de México y esta tienda se llama Luz de Luna Decoración Floral van a encontrar muchísimos productos padrísimos, miren acá atrás los pueden ver y pues bueno, el día de hoy nos va a atender Lucero Lucero, cuéntanos en qué horario los encontramos aquí Hola, qué tal, buenas tardes, pues estamos en un horario de 9 y media a 7 de la noche que es la hora que será el mercado de lunes a sábado trabajo yo, hay compañeros que trabajan de lunes a domingo pero regularmente de lunes a sábado Ok, y aquí en tienda cuántas piezas son de mayoreo pues regularmente el mayoreo que trabajo yo es de docena para arriba pero ahorita que estamos en temporada para la mamá te puedes llevar desde 2, 3 piezas puedes a completar o hacer entre varias una docena y te doy precio de mayoreo Ah, ok, entonces me puedo llevar surtido de diferentes Subtruido, exactamente, trabajo arriba de 50 artículos en madera muchas cosas muy bonitas para hacer arreglos, para guardar cositas, pues tenemos ahí como que variedad Un gran surtido, y cuéntanos Lucero, para envíos a partir de qué cantidad puedes enviarles a toda la república Yo trabajo de preferencia arriba de 5 mil pesos, ustedes me dicen qué línea quieren colocar y yo les mando el producto Hay gente que, por ejemplo, que viene aquí al centro y vienen los camiones Ellos, por ejemplo, a veces me mandan su diablero me dicen, sabes qué Lucero, yo te hago el pedido, pasa tales horas y tú me alistas la mercancía Lo que ustedes me digan, hacemos O me dicen, sabes qué, coló un calomero en tal línea y también igual En entregas de camiones Ajá, exactamente Ok, me comentaba Lucero que si hace entregas en camiones, pero el costo del diablero, pues ya es, pues de parte de ustedes Porque estamos lejos de lo que es, por ejemplo, Peña y Peña, que ahí salen muchos camiones Entonces, si les cobran, más o menos, qué costo tiene el diablero El diablero a veces la distancia está cobrando entre 200, 250, dependiendo también la carga, ¿no? O como te decía, hay gente que viene, que empieza como que a recolectar Va pasando en varios pasillos Y bueno, ya nos conocemos algunos Este, me dicen, sabes qué, mi diablero pasa tales horas Entonces, bueno, yo tengo lista su mercancía para cuando llegue el diablero Nomás recoja y ya ellos se dedican a colocarlo en el camión Ok, y bueno, el número para que ustedes se contacten con esta tienda va a estar apareciendo aquí en pantalla Por favor, si los visitan, no más se han pedido por WhatsApp No olviden mencionar que vienen de parte de Nayeche Y bueno, vamos a comenzar con La fachada del local lo van a ubicar muy fácilmente Tienen aquí todo lo que son, pues, las guías Y todo el material que ellos manejan lo van a encontrar aquí con lucero La tienda, pues, está muy fácil de llegar Miren, este es el pasillo, digo que ahorita está como muy lleno de gente Pero el que está aquí luego luego es el pasillo principal Y si tú te vas todo derecho hacia allá, vas a encontrar la entrada del mercado de las flores de la merced Son cinco pasillos hacia adentro y luego a mano izquierda Y aquí vas a ubicar inmediatamente el local Estamos igual junto a un local de flores Entonces, pues, es muy fácil de ubicarlos Y de este lado, pues, ya tenemos lo que es salida hacia el metro, ¿verdad? Metro Merced Miren, y aquí está, pasillo cinco Recuerden también que si vienes por Metro La Merced Puedes preguntar ahí en torniquetes Hacia dónde está Mercado de Flores Y, pues, ya te dicen por dónde salir Para que no te vayas a ir a dar toda una vueltezota Porque luego se me pierden Entonces, para que chequen y vean, pues, todo lo que tienen en esa tienda Porque tienen precios y productos muy buenos Así es que, pues, bueno Aquí les dejo esta información Con esta pared de, pues, varias decoraciones Ahorita Lucero nos va a explicar Cómo venden los productos Si van, pues, ya decorados Si tú los puedes personalizar Cuéntanos, Lucero, en esta pared que vamos a encontrar Bueno, son cajitas todas para decoración Ajá Yo les doy la idea para que ustedes puedan armar como que el regalo O meter alguna, algún producto para poder vender o regalar Ok Ajá, y eso es como que lo general Las cajitas, pues, vienen solitas Hay pintadas, hay el natural Ahorita se puso muy de moda Todo lo que es el láser Ajá Es la madera quemada Ajá, así como esta Ah, esto es de aquí Ajá, esta es la máquina Sin corte láser Y la verdad, bueno Eh, esto es lo que está de moda ahorita Y ya dependiendo Pues, los diseños Se pueden hacer diseños muy padres Personalizar, de todo Pues ya sería que nos encargaran sobre el pedido Y se los tenemos Ok Por ejemplo, estos de aquí ¿Qué precio tiene y de qué medida son? Eh, esta mide 20 por 30 Es una cajita para vino Ah, ok Ah, miren, qué belleza Tiene tres compartimentos Yo tengo aquí una decorada Donde te doy como que la idea Ah, miren qué bonita se ve Ajá, igual No necesariamente tiene que ser vino Puede ser, este, cruz dulces Puede ser flores ¿Algún artículo de belleza? ¿Un termo? El termo no cabe ahí Pero no cabe Ok Y por ejemplo, esta de aquí Si yo quiero para un evento Que diga mi nombre ¿Tiene algún costo extra? Eh, sí Y regularmente las trabajo de docena para vida Ah, ok Ajá, por ejemplo Ahorita están en petición O agradecimiento de Quiere ser mi padrino Este dice, quiere ser mi dama Ok Pero tengo gracias por ser mis padrinos Que regularmente es lo que este Lo que me están pidiendo Ajá Y puede ir, por ejemplo Gracias por ser mi padrino Y el nombre de la chica O sea, de la de los 15 años Ah, de los 15 años O tus iniciales de boda Ah O si tú tienes un diseño Tú me lo mandas a hacer Y yo lo checo con mi proveedor Ok Y veo que este es grueso Esta calidad es muy buena, chicas Yo he visto productos de estos Con una calidad de MDF muy delgada Que en cuanto como que lo abres así Ya se rompe Ajá Inclusive las letras Miren, aquí están duras Hay otras que nada más las tocas Y sientes como se hunden Entonces Esta cantidad Esta calidad, perdón Es buenísima, buenísima Entonces Siento que está muy bien Para hacer negocio En esta temporada del 10 de mayo O pues si lo quieres Para eventos lo mismo Ese es un punto muy bueno Que tú tocaste Porque la verdad Ahorita por ejemplo Alrededor Es de aquí del centro Hay madera y muy barata Sí Pero es madera más delgada Y pues bueno Yo manejo madera de 3 milímetros Ajá Tengo gente que viene de fuera Sobre todo la gente que viene de fuera Y que lleva Pues la madera delgada no aguanta No aguanta Así que me ha pasado Entonces igual Vamos a decir No botan como pelota Pero es de alguna manera Que de alguna manera Es más resistente Para los que son foráneos Pues sí se fijan mucho en estos detalles Porque imagínate que haces tu pedido Y te llega todo roto Pues ya no Va a ser pérdida Ya no va a ser ganancia Entonces ese es un punto muy importante Para que chequen la calidad de esta tienda Porque la verdad es que sí tienen Pues muchísimos productos muy buenos ¿La de allá arriba es otra medida? Ajá Esa es una Bueno nosotros le decimos zapatera Ok Puedes guardar bolsas Los tenis Allá está la idea Ah, está los tenis Ok, sí Ajá Es un poquito más grande Más honda Esos son los 35 pesos A que le regales Los zapatos a la quinceañera, ¿no? También muy padre Ajá Qué bonita Todo lo que sea en madera Se puede armar Si ustedes me dicen Yo quiero que diga La mamá es más bonita Tú lo puedes hacer Exactamente Se hace Oh, mis 15 años Nayeli Ajá También se puede hacer Bueno Mis 30 y algo Mis 30 y algo Pero sí Y miren por allá Veo que tienen esa cajita De corazón Que está de moda También para bodas Ajá Le echan los corazoncitos Exactamente ¿Esa en qué precio la tienes? Está en 210 pesos ¿Tienes una más cerquita? No, pero ahorita te la bajamos Ok, muchas gracias No puedes bajar aquella Por favor Briona, es que esa está preciosísima Yo la he visto en varios TikToks Y como que le escribes un mensajito A los novios Y van echando ahí como Pues los buenos De este otro Ajá, exacto Muy, muy bonita Mientras nos bajan eso Miren, vamos a ver por acá Que tienen otros arreglos Miren, por ejemplo Tienen este Que me está encantando Que es para que armes Como un arreglito Miren, por ejemplo Aquí le pusieron maquillaje ¿No? Tiene maquillaje Tiene una bebida Tiene varios Chocolatitos Y también está muy padre ¿Este qué precio tiene? Esta en la cajita Te sale 40 pesos 40 pesos Y miren, pues le puedes poner Igual lo que tú quieras Flores Chocolates ¿Esta más o menos ¿De qué tamaño es? Esta te mide 25 centímetros de alto Ok Y veo que tienes Estas cajitas También como De Barbie ¿No? De Barbie Bueno, nosotros Son cajitas acetato Ajá Y también está resistente Está resistente Y pues para guardar cositas Ahorita Bueno, pasó lo del día de niño Más sin embargo Yo sigo trabajando Tengo Lo trabajo todo el año ¿Todo el año? Si quieren este Por ejemplo Pedidos especiales Que diga En vez que diga Feliz día Puedes decir mi presentación Pero yo quiero Que vaya Stitch Ok Lo hacemos Ajá Es regularmente Igual por mayoría ¿Y en qué precio Están estas? Esas te salen En 100 pesos Mira, 100 pesos Y estas vienen Sin pintar, ¿verdad? No, o sea Ya vienen pintadas Ya vienen pintadas Esas todas Vienen ya pintadas Así que lo que está En color Así lo entregas Ah, ok Súper bien Miren, tienen el de Kitty También tienen Estos igual están muy padres Para dulceros Ajá A ver, el corazoncito Miren Ahí dice nuestra boda Y creo que también Le pueden poner Las iniciales de los novios Puede ser algo personalizado Ya se mandaría a hacer Regularmente Yo las tengo así Porque es más práctico Porque atinale al nombre De los novios Me cuesta más trabajo Pero este Puede ser algo generalizado Y ya llevan unos Corazoncitos Así como estos Para poderlo Para que les escribas algo ¿No? ¿Y por dónde se echa el corazón? Aquí está Ah, miren Aquí está la entradita Es que no veía Y está bastante grosecito Miren Y está grandecita Esta ha de medir Como unos ¿Qué serán? Como 25 centímetros Estoy muy mala yo Para las medidas Sí, ¿verdad? Aquí sacamos El metro El metro Yo soy mala para las medidas 20 Ajá Por 25 de algo 26 Súper bien, miren Está bastante grandecito Y muy bueno Buena opción Si estás a punto de casarte Mira, aquí Te tengo pues esta buena idea Para que sea una boda Pues fuera de lo común Porque eso Pues como que apenas Está ahorita En el auge ¿No? De las bodas Y todo eso Entonces pues aquí Es la opción Aparte pues aquí Te atienden súper bien Desde que llegas Son súper amables Y pues para envíos Recuerden que los contactan Al whatsapp Que está apareciendo Aquí en pantalla Y tienen cosas preciosísimas Ahorita también Miren, veo Que tienen todas estas cajitas Que pues se van a vender Mucho para el 10 de mayo ¿Estas en qué precio Las tienes? En 35 pesos 10 de 10 por 10 Ok En 45 pesos 15 por 15 Y tengo esta de 20 por 20 En 75 pesos Ok Y lo mismo Miren Es una calidad buenísima No se está haciendo feo el dibujo Viene grusecita ¿Estas las entregas armadas? Sí, armadas Todas armadas Ya si quisieran algo Por ejemplo Por cuestión de espacio Para las personas Que vienen de fuera Si son muchas Yo puedo pedir Que me las traigan sin armar Pero armar también Complicas un poquito Sí, verdad Es mucho tiempo El estar armando Nosotros tratamos De que bueno Sea más rápido Porque hay gente Que se dedica a revender Entonces la idea También es que Llegan y se pongan a vender Claro Bien Aquí tienen también De niños Como para dulceritos Miren Este está precioso Y por acá también veo Que las tienes en colorcito Ajá ¿Estas en cuánto están? Este está en 35 Pero esta es otra calidad En madera Ok Esa es más delgada Tengo Bueno Vamos a decir precio Hay opciones Porque luego de repente La gente me dice Es que yo por allá La vi más barata Sí Pero volvemos a lo que comentábamos En un principio La calidad de la madera Es un poquito más barata Son bonitas Sí Ajá Pero de esta calidad A esta calidad Es mucho mejor Mejores Ajá Sí Si hay para todos los presupuestos Digo hay para gente Que quiere algo económico Pues bueno Ahí está Sí Y pues ya Si te contactan por WhatsApp ¿Tienes catálogo? Sí Les mando regularmente El catálogo Este Me mandan un mensajito Y con gusto Les regreso El mensaje Mis catálogos Mis precios Ahorita por ejemplo Voy a terminar mamá Si Dios nos presta vida Este Tenemos mucho trabajo Y después de mamá Me sigo con graduaciones Con graduación y papá Ajá Ok Miren las iniciales también Estas en qué precio las manejas En 90 pesos 90 Y miren el corazoncito Está bien padre Para que te rellenes Lo que tú quieras De flores De dulces Este qué precio tiene 85 pesos 85 Miren tienen el de Mickey En 120 Igual a de medir Como unos 25 centímetros Por acá veo que tienes Cajitas de corazón Ya más grandes Esas en qué precio están En 140 140 miren ¿Te demuestro? Sí por favor Sí, sí, sí Te lo enseño Miren están enormes Y tienen más cajas Hasta allá arriba Para mamás Esas en qué precio están Las cuadradas Estas en 140 Miren Guau Miren Está enorme la caja De medir como unos 30 centímetros Charolas también Para los desayunos Sorpresa Son estas de aquí Ajá Miren qué bonitas Y estas en cuánto las tienes 45 pesos las chicas Y la grandecita esta de acá En este 65 65 y 45 Hay cajitas para hacer arreglos Todas estas cajitas oscuras Son para hacer arreglos En cuánto Desde 11 pesos 11 pesos La verdad es que aquí se ganó Un poquito Aquí es el centro Aquí uno vive O sea, vive de puro gusto Porque Sí, la verdad es que si te dijera Mis costos Me dirán Ay, no sé Miren, tienen alcance Tienen alcanceas También para que ahorres Para tus juguetes Para tu Xbox Para tus papitas Por allá tienen más Estas en qué precio las tienes En 125 Miren qué bonitas están Vienen muy muy bien Este El acrílico muy resistente Esas que son Para chocolates Se llaman chocolateas O para invitación Miren qué bonitas La de grabación Me gusta Digo, para temporada Ahorita de grabación ¿En qué precio? En 30 pesos 30 pesos Por acá tienen más Miren De confirmación Este Veo que tienes frutitas Ajá ¿Esas en cuántas las tienes? Esas están en 350 Pero regularmente Todo lo que ves aquí colgado Es por las guías que trabajo Miren, manejan todo lo que son guías Voy a alejarlas, vean Son unas guías enormes Y traen luz Hay de diferentes Precios y calidades Ándale Y flores también O sea, para 15 años Para bodas Miren, para decorar la mesa La iglesia Todo eso, ¿no? La iglesia, altares Zonas de foto Miren, traen su Así Y por allá nos están bajando una Para que la vean Más de cerca Miren qué belleza Ya estamos aquí destrozando el local Pero bueno, miren Todo sea para que ustedes aprecien Esta belleza de guías Claro que sí Estas son bien bonitas Estas, por ejemplo De las ojos Para acomodamela Miren, es una guía con luz Bastante grande De 2 metros 75 2 metros 75 Pero vean la calidad De este producto Por si estás a punto de casarte Hacer los 10 años A tu niña Presentación O bautizo Lo que sea La manejan en la flor Que tú quieras Y prende bastante bien Está súper bonita Miren El follaje que manejan aquí Es de excelente calidad Todo es artificial Y nada se depara ¿En qué precio? Esta está en 1850 1850, ¿eh? Para que lo chequen Estas las pueden ir pidiendo Con anticipación Y ya nada más Que se las manden Estas sin problemas Se las pueden hacer Por el vio, ¿no? Sí, sí, sí Con gusto Ok, muchas gracias Lucero Y miren Por acá pues tienen Todo lo que es De grabación también Este que me gustó demasiado Tienen arreglitos Bien padres Para lo del 10 de mayo Las clineras ¿En cuánto las tienes? 40 pesos Miren 40 pesos Tienen aquí Esta que es para El termo, ¿verdad? La taza y el tecito Este set ¿En cuánto está? En 90 pesos 90 Recuerden que solo en la cajita Los accesorios van por separado Exactamente Y miren Tienen aquí los básicos Ahorita para la temporada ¿Estos en qué precio? 25 pesos ¿Y la medida? Es de 10 centímetros 10 centímetros Miren, acá hay otro más grande Ah, ya tiré Miren, la reina de la casa Qué bonito Miren estas bellezas también ¿Esta en qué precio la tienes? 35 la pura cajita Acuérdense que yo les doy Nada más la idea La idea Yo les vendo pura caja Claro, claro El empaque El empaque, sí, claro Y pues él puede meter chocolates Flores ¿Los portarretratos en qué precio están? 35 pesos Miren qué bonitos Y también estas que a mí me encantaron Que son estas bolsitas ¿Estas en qué precio? 35 pesos 35 pesitos Miren Para, este es de los maestros ¿Verdad? También ya tengo para maestros Lo que pasa es que yo voy por temporadas Ok Entonces termino el día de niño Y tengo junto a mamá y maestros Ok, miren Para que pongan los maestros en lápiz Es un agradecimiento Y aquí una pluma muy bonita Una florecita o cualquier cosa Y estos de aquí que también me gustan mucho Son dulceros, ¿verdad? Sí Miren ¿Estos en qué precio los estás manejando? 55 pesos 55 ¿Ya vienen pintados? Así vienen Así vienen Esta es una calcomanía Ah, ok Ese es un trabajo diferente Ese es una calcomanía Y nomás está a la forma del dibujo Yo creí que era pintada Son cajitas rellenables Te voy a abrir una Miren la de Stitch Y por allá tienen más modelos Miren Déjenme acercar la toma para que vean mejor Miren Tienen más personajes Tienen de Harry Potter Tienen de Kitty Tienen de Mario De Kuromi Y arriba tienen más modelos Las que veo que son más grandes ¿En qué tamaño están? Estas están en 120 120 Pero es otro trabajo Esta es madera pintada Ah, ese sí ya es pintado Miren Así viene Ya la abres Te queda el personaje Y aquí lo puedes rellenar con dulces ¿No? Se ve súper bonito Y la calidad súper resistente Digo Esto se lo das al niño Y no lo va a romper a la primera Que eso es súper importante Porque luego gasta uno en detalles Pues bien bonitos Y los niños a la primera Ya lo rompieron Entonces Ese está súper padre Miren Este también me gusta mucho Que dice mamá Ah Y también veo que tienes este de aquí Para que le metan Como que las flores Y aparte abajo Como algo de joyería Ajá, así es ¿Este en qué precio está? En 120 y en 90 Miren 120 y 90 El que es más pequeñito Esta es la que te quería mostrar Este es acrílico Si te diste cuenta Se me cayó ahorita uno Y no le pasó nada Y sobrevivió Sí, sí, sí No le pasó nada Sobrevivió Y este es una alcancía Ah Ok, súper padre ¿Este en qué precio? Y este sirve también Para dulcero En 125 y 75 Miren Pues le quitas los tornillos Y ya le pones los dulces ¿No? Está súper bonito Son buenos regalos Para los chicos Me gustó demasiado Son cajitas que no se van Tanto a lavar Exacto ¿Y también manejas tazas? Ahorita sí para mamá Me aventuré a esta aventura nueva De meter este producto Ajá Me va a meter este producto Y la verdad me ha ido bien No me puedo quejar Como aquí la gente viene mucho Para hacer arreglos Es como darles la idea Claro Pueden meter flores La puedes ocupar con chocolatitos Y bueno Están bien bonitos los diseños Así está bien Así está bien No te preocupes ¿En qué precio están? 25 pesos Miren 25 pesos las tacitas A mí me encantaron estas Miren De princesas Con sus bebitos Están muy bonitas También tienen Por acá Ay ya destruí otra cosa Este también es para el Día del Maestro ¿En qué precio está la cajita? 50 pesos 50 pesos Y bueno Esta ruedita Que es como para La mesa de dulces Andale ¿Esa en qué precio La estás manejando? 250 Miren Pero vean Gira Y aquí trae pues los compartimentos Para que vayas poniendo los dulces Estos de graduado No me diste el precio ¿Verdad? No Estos no Estos están en 45 En 45 40 pesos Te voy a ser muy sincera Yo ahorita Quiero terminar mamá Sí claro Y vienen unas cosas Bien bonitas Para graduación Algunas cosas Yo las mando a diseñar Entonces Regularmente Pues La gente le gusta Porque es novedad No es lo mismo Que ves en todos lados Lo mismo de cada año Sí exactamente Yo me aventuro Soy de esas personas Que se aventuran A ver si Innovar Innovar A que no sea lo mismo Ok A que nos arriesgamos Te van a llegar Mucho mucho de graduación Le van a dejar Unas cosas muy bonitas de graduación Estas son para Arreglos de flores Estas ¿En qué precio las manejas? En juego está Sí en 150 ¿De tres? De cuatro ¿De cuatro? Ajá Es que me faltaron una O acá hay otra No Esa es diferente Esa es la más chiquita Es de cuatro Hay cuatro Ok ¿Y 150? Qué barato Sí aquí es muy bonita Vean la calidad de la maderita Y está buena mi calidad Para que le pongas florecitas Con chocolates Entonces billetitos ¿No? Que también está de moda Los ramos buchones Ah Eso Los ramos buchones Que están de moda Sí, claro Muchos arreglos Y pues bueno Veo que tienes también bases de estas Pues como que son las clásicas Ajá De cajitas desde ocho pesos Si quieres hacer un arreglito Bueno mejor Miren Ocho pesos Ocho pesos Doce pesos Tienen por acá las rectangulares Miren Miren Once pesos Ah ya te queda así el arreglo Miren Ocupas la canastita Y listo Esta es una idea ¿La flor también la vendes? No, yo no vendo flor Solo las cosas Sigues en el mercado Merced 105 Ok Haciéndole propaganda Al mercado Y a todos los compañeros También porque todos manejan Muchas cosas muy bonitas Y muy distintas todas De hecho Estamos buscando más proveedores Aquí en este mercado Porque normalmente Yo no había venido a grabar aquí Entonces sí Ando buscando flores Ando buscando cosas de fiesta Y pues ese tipo de cositas Para que Vengan a visitarlos también Por favor no olviden mencionar Que vienen de parte de Nailche Pues para que más locales Nos abran las puertas Porque luego sí es un poco difícil Que nos permitan grabar Miren Quieren más cositas aquí Para lo que es Mesa de postres Mesa de dulces Estas vasos ¿En qué precio Las estás manejando? Está 110 140 Lo que es este El carrito 135 Para los bonos Ok Miren Y si está resistente No está este Tan delgadita Ajá No está tan delgadita Como que se vaya Hacia un lado ¿No? Con el peso Que se vaya Enchocar Este es para panquecitos Ajá Este es en 150 Miren también la tienen cuadrada Es que como nuestros espacios Son chiquitos Por eso se amontona Muchas cosas Bien Tienen también esta bolsa Esta este Para flores también ¿Verdad? Ajá Miren Y pues está súper bien Tienen muchos productos Sí Oye La docena de estos alajeritos ¿En cuánto está? A 90 pesos ¿Y de qué medida son? De 5 centímetros Si no más recuerdo Ok Te ayudo Te ayudo No, no, no Miren ahí está ¿Está en qué precio? 160 160 Y estas de aquí Estas este Que también sirven para desayunos Sorpresa y todo eso ¿No? Estas están en 40 pesos Y en 35 40 y 35 La pequeña ¿Esta para qué otra cosa la utilizan? Me las ocupan para desayunos también Ajá El cafecito Una frutita La frutita El yogur y tanto Sí, sí, sí Se puso muy de moda todo eso ¿Y estas que también son para centros de mesa? Sí Esas te la pongo en 85 y 55 La pequeña Miren así se debe Y así la puedes terminar Y así Para los 15 años, ¿no? Para el cumpleaños Para la mamá ahorita también Tamprecitas Sí, sí, sí Bueno, hay muchas cosas Muchas, muchas cosas, Lucero ¿Qué otra cosa tenemos para mostrarles? Por allá adentro veo que tienes como esas figuras De personajes Esas no sé qué son A ver, vamos otra vez por adentro Por acá también le faltan cosas Ah, sí, es que son muchas cosas que a veces se escapa de verdad Trabajo, por ejemplo, también cerámica Ajá, también cerámica Trabajo Estas son cajitas para niños Para dulceritos Ok Ajá Y ya se las mandamos a hacer al personaje que me pidan Porque Miren qué bonitas Es difícil latinar algo Cada quien tiene su personal Sí, los diseños de niños cambian constantemente Muy rápidamente Entonces, esos los haces que Estos en qué Estos en qué Estos no están picados Pero no es posible ¿En qué precio están? Veinticinco pesos Miren, veinticinco pesos También esos como para centros de mesa Le puedes poner globitos Brochetas de bombón Pues hay varios usos de estos productos Esos son de cerámica Ajá Miren qué bonitos Es una maceta muy bonita En forma de En formas geométricas Miren, y la cuadradita En cincuenta y cinco de mayoreo Recuérdanos el mayoreo aquí en tienda Pues yo lo trabajo regularmente De docena para arriba Ajá Pero puedes llevar tu mayoreo surtido Ok O sea, puedes llevar dos de estas Cuatro de estas Tres de aquella Y de todo Ok De todas las piezas que gustan Vengo a tu tienda y solamente quiero una pieza ¿Sí me la vendes? Sí, con todo gusto Y a veces te subo nada más cinco pesos Ah, perfecto Súper bien Miren, por acá tienen estas cositas Que también se nos están olvidando mostrarles Son alajeritos redondos ¿Este se abre? Sí, sí A ver Ah, miren, se quita la tapa completamente Pueden armar Volvemos a lo mismo Las arreglos Ajá Puedes guardar cositas Puedes echarle chocolates Chocolates Collería Todo eso Miren, por acá tienen estas otras Esta ya la tienen bien armada ¿Esta en qué precio la tienes? Yo, la pura cajita está en veinticinco Veinticinco Y miren, tienen varias leyendas aquí Para que elijas la que más te agrade Esto es aquí En ciento cincuenta Y es una docena Ok, miren Esta súper bien Viene saliendo a trece cincuenta La La cajita La cajita Para los anillos Unos aretitos Una cadenita para mamá Porque estamos con mamá Eso sí Hoy ya estamos con mamá Ajá Miren, por acá también hay estas Que me gustaron a mí demasiado Miren, son así este Pintaditas Esta también está preciosa ¿En qué precio la tienes? Veinticinco pesos Miren, veinticinco ¿Tienen más corazoncitos? Estos son, que sea, de unos diez centímetros Ajá ¿Y en qué precio? Veinticinco pesos Igual, veinticinco ¿Y esto es lo que puedes armar? Ah, miren, tienes creatividad Con esta caja a lo mejor tú la ves muy sencillita Muy chiquita Ajá Y miren, se ve súper bonito Ya incrementa el costo Le puedes tener mucho más ganancia Claro O tú mismo personalizar El detalle que le vas a dar a tu mamá A tu abuelita Porque también la tía Hermanas ¿Estas en qué precio las tienes? Veinticinco Veinticinco Miren, están grandecitas Que sea como de unos 15 centímetros Más o menos Y esta que veo que trae tornillos Para abrirla Es, es, este La cajita en corazoncito de bisagra Esta es cincuenta y cinco pesos Miren, la verdad es que los precios Me están gustando Para la calidad que manejan Aquí en esta tienda Y pues Chequen la mercancía Por ustedes mismos Vengan a visitarlos Si son foráneos Pues recuerden que hacen Este, entregas en camiones Con su respectivo diablero También con Recolectores Ya nada más es cuestión De que se contacten Al número que está apareciendo Aquí en pantalla Y ellos les van a mandar Su catálogo Para que, pues, hagan sus pedidos Por acá Esta es charola de corazón ¿Verdad? Sí, los labios Los labios están muy bonitos Ahora miren, monajetín Hay muchas cosas Pero la verdad a veces Este, no Se nos olvida, ¿no? Sí Mira, estas son de las novedades Para mamá Miren qué bonito Le puedes meter, no sé Un set de cosméticos Si no te gustan las flores Y pues está en 100 pesos 100 pesos, miren Está bien bonito Y está bonita Y en rojito también Buena calidad de madera Bueno, para el niño Para el día de niño Para el día de niño Tuvimos los Andale O para los coleccionistas También, ¿no? Están muy bonitos Miren, ¿en qué precio Tienes ese? 180 pesos Súper bien Económico ¿Cuántos carritos le caben? 32 Me encanta Me encanta ese producto Muy, muy este Muy completo Ya está pintado Es que hay veces que te venden El puro Sin pintar Andale Sin pintar El puro cascarón Se puede decir Y pues No, este está padre Para que ya nada más Llegues a poner los carritos Del niño Y listo Y también traes Sus alitos Para que lo cuelgues Miren, con el clavito Y te queda ahí Miren, este búho De graduación También me gusta demasiado ¿Esos en qué precio están? 55 Igual que los de Los de eventos Y tienes estos Como de balón También son todos Son dulceritos Este La cajita Está grande Está rellenable Está grande Esta de medir Que será Con unos 20 centímetros Verán, miren Esta en qué precio 85 pesos 85 Y miren, la tienen así En azul La tienen con personaje De Batman Miren, la mujer maravilla Y pues hay más Ah, miren De julio De julio está padre Sí, es el puño Miren, está bien padre Se me hace un buen detalle Para los niños Y ya salir de lo típico O pues las bolsitas Que igual se van a la basura Del primer uso Este es un buen regalo Yo creo que Y te voy a invitar Para que vengas Para Pasando de mamá Unos 15 días Ah, perfecto Me empieza a llegar Todo lo de graduación Y ya para que veamos Todo lo que Hay novedades Hay cosas que por ejemplo En los catálogos Yo no alcanzo a meter ¿Por qué? Porque no me alcanzan A surtir No me alcanzan A surtir todo el material Entonces Todos los clientes A veces que vienen aquí Se llevan sobre cosas distintas Claro Miren, este es para el día de maestro Miren Qué bonito Es la manzanita Y aquí le pones una florecita O una pluma ¿Este en cuánto lo tienes? En 30 pesos Miren, 30 pesitos Pues tienen muchísimos Productos muy padres También este oso Me está gustando Bueno, el empaque del oso Más bien Este, miren Viene así Esto es de acetato Y pues para que metas El muñequito O lo que quieras regalar Estas cajitas ¿Qué precio tienen? 160 pesos ¿Viene ya con esto también? Ajá Ok Y ya nada más tú ya le metes tu Tu producción Tu producción Diría yo El peluche El letrerito Puedes meter puras flores O puros dulces Ok Y veo también que vendes Esta cosita que No sé cómo se llama Este botones Para el A viruta Esta Ajá, esta Esta sí Para que Pueda rellenar las cajas Las que son de vino Y todo eso Exactamente ¿En cuánto está la bolsita? Tengo esta de 35 pesos Pero conviene la bolsa grande Ajá Esas se las pongo en 100 pesos Y que alcanza para No sé Para muchísimas Sí Depende de la caja grande Exactamente Y ahora sí nos decías De los botones Que ya por acá tiré unos Estos en cuánto los tienes? En 40 pesos la docena La docena Miren Hay de varios eventos también Y también aquí te manejas Lo que es la esponja esta Para que hagas tu arreglo Esa en qué precio la tienes? En 8 pesos 8 pesos Y viene así protegida? O viene en chota? No, viene sola Nada más esta yo la tengo Ah, para muestra Yo regularmente me piden 4 o 5 Y se les va despachando ¿Por 12 en la baja el precio? Te baja por paquete ¿El paquete cuántos trae? El paquete trae 30 Y te lo pongo en 180 Ok Súper bien Y son pues de tamaño grande Ajá, normalito ¿Qué otra cosa? Estas nos faltan mencionar Miren Esta es una verdadera belleza También los años Está muy bonito Ay, sí es cierto Es que vi tantas cosas Que me aloque Y me fui por otros rombos Miren qué bonito Este aro Aquí para que le pongas La esponja Y las flores ¿Estos en qué precio tienes? El aro está en 55 pesos O tengo el tamaño chico De 40 pesos Es este Miren, 40 pesos Este de aquí Y así para que vean Miren los tres tamaños Bueno, los dos tamaños Más bien Y la combinación Es de mariposas Y de florecitas ¿Verdad? Miren Qué bonita está Y viene para graduación Ahorita También También Ya vienen No más caso mamá Hay unos 15 días Y ya Y venimos otra vez a grabar Para ver Muchas gracias Muchas gracias Eso también es una basecita Para flores Miren de maripositas ¿En qué precio está? Esta está en 55 55 55 También me gusta Como para poner este Como panecitos Algo así ¿No? En algún evento Desayuno Ahí si te das cuenta Hay mercancía que es muy barata Y otra como que sube un poquito Sí ¿Qué pasa aquí con la madera? A mí me cobran Por el tiempo que tarda La madera En En Grabar Ah Entonces Si es algo sencillo Pero la madera baja de precio Los diseños bajan de peso Si es algo un poquito más elaborado Por ejemplo Como esta charolita Pues ya se te Increíble Pero hay cosas muy bonitas De hecho El internet está plagado De diseños Y pues bueno No, tienen cosas preciosísimas Se los podemos cotizar Lo que gusten Y por acá veo que tienes estos Pues como letreros enormes ¿Esos en cuánto los estás manejando? Estoy dando en 150 Y tengo para mamá Ah Miren por acá tienen el de mamá Este Regalame unos aros ¿No? Sácame unos aros Miren Este Gracias por todo tu amor mamá Y es enorme ¿Cuánto medirás este? Este es 70 centímetros Miren 70 centímetros ¿Por un costo de? 150 150 Se me hace muy económico Ya nada más para que lo pintes Miren Le puedes Y miren Si se dan cuenta El letrero no se está doblando No se está así Como que Las letritas delgadas No están yendo hacia atrás Ni nada O sea Si está resistente Eso también es Una buena garantía Del trabajo que manejan Están en esta tienda Me gusta ¿Tienes también estos pequeños? Ajá ¿En cuánto? Estos están en 45 Y son para hacer arreglos Para bautizos O los cake toppers Que nosotros aquí les llamamos Ah ¿Para el pastel? Para el pastel Pero aquí los ocupamos Para los arreglos florales Como este es un mercado Que se dedica A las flores Y venden aquí Muchos compañeros Arreglos Este letrerito Se lo encajan A los arreglos Ajá Raro sea que me piden Para pastel Pero sí Sí Y estos en qué precio hay Veo que hay de muchos tamaños Ah Este te sale En 15 pesos Ya de mayoreo Ajá Y tengo una versión Más chiquita El angelito De allá arriba ¿En cuánto está? Este está en 35 pesos Tienen los de mis 15 años Feliz cumple Mis 15 años En diferentes diseños Estos en qué precio están Este te sale en 150 Y es de 60 centímetros El de 70 centímetros En 170 Ok Y el de 80 centímetros En 200 pesos 200 pesos Ok Igual Si quieres algún trabajo En especial Pues yo te puedo mandar A hacer Meses el diseño O el nombre O el nombre No sé qué diga Feliz cumple Nadie O mis 30 O por fin llegan los 30 Te pueden mandar a hacer Entonces eso sería Como que lo Lo que yo les pudiera ofrecer Si tienen algo especial Pues se lo podemos diseñar Ok Miren Está muy muy bonito Y les digo que está grueso Está grandecito Las letras Les digo Me gustaron No se doblan Miren O sea está muy bien Oye y por acá veo que tienes Este que es de 15 igual Que es como un colgante Esta es una base nueva Que me acaba de llegar Miren para 15 años Para 15 años No la he decorado Pero aquí la idea es que vaya La regula en la parte de abajo Ok Y es una base también Así como el aro De 55 casos Ya por precio de mayoreo Bien y está bien grande Está de medir como unos 40 centímetros Yo creo ¿Está fácil? Sí yo creo que sí Ahorita lo checamos rápido Para medir Yo soy muy mala Yo soy muy mala con la medida La verdad es que A ver Todo lo veo igual 50 Miren 50 centímetros Se me hace muy buen Este tamaño Para un centro de mesa Y ya con las flores abajo Con una velita Algo así Puede quedar muy bello Muy bello Estos de aquí ¿Para qué los ocupan? También para arreglos Ah también ¿Esos en cuánto están? Estos están en Bueno así pintados Están en 45 Y aquí en 30 30 pesos ¿Por qué la diferencia? Depende de la calidad de la madera Que es lo que hablábamos En un principio Si tú checas esta madera Es más delgada Ah no sé ¿Sí se siente? Sí se siente No pesta nada A ver te regreso este Porque traigo Mira este también en la mano Ah no sí No este sí se siente Más firme Más resistente Y este sí está Un poquito más pesado El otro de plano No pesa nada Sí entonces dependiendo Las calidades de madera Yo trabajo también Mi precio Ajá Hay gente que nos busca Muy económico O hay gente que me dice Sabes que Quiero algo que me aguante Y que resista Entonces bueno Trabajo de las dos De las dos calidades Ajá Y miren por allá También estoy viendo Que tienen cajitas De este Creo que es de presentación Ajá Como para meter la velita Y todo eso ¿Verdad? ¿Esos en qué precio Las estás manejando? En 85 pesos Ah miren Son deslizantes Hay de varios diseños Miren ese es un angelito Mi presentación Pero puede ser para bautizo Cualquiera Como me o lo que guste Ok Regularmente cada cliente Que vende A veces como que ellos Tienen su diseño Ajá Este Tuvimos un cliente Que dice Yo quiero el angelito Pero ponle el nombre De Mauricio Y que diga mi bautizo Ok Entonces se les manda A fabricar Y ya se les... ¿Cuánto tiempo Se tardan en fabricar Si te hacen un pedido ¿Cuánto tiempo te vas? Especial regularmente 8 días pido 8 días Ajá Pues es muy poco tiempo No es tanto No Como para que... Y si urge mucho Pues a veces en 3, 4 días Ok Y veo que tienes este Creo que es para las cervezas Ajá ¿Es en cuánto está? En 70 pesos Miren Aquí le cabe un six De este... De cervezas De chelas Ajá Y este también Se me hace un buen detalle Como para el papá ¿No? Para el papá Para el papá Vienen muchas cosas También bien padres Miren Este es algo Que trabajamos Ay, miren Qué bonito Son las cajitas rellenables Como... Como el Mario Bros Ah, vale No más Este es para cerveza Es una cerveza El balón Cerveza Ahí depende mucho La creatividad De cada cliente O de... De a quien se lo quieras regalar No te puedes meter Este, no sé Para papá Eh... Una cervecita O a lo mejor Le gusta ir al gimnasio Pues puedes meterle No sé qué te gusta Un Gatorade, ¿no? Ya hicimos comercial Bueno Es una bebida energética Entonces, este... Pues ahí ya puedes Meter otras cosas Ajá Y por ejemplo Una cartera Un encendedor también Cosas así que le gusta Un cinturón Un cinturón Y estas manzanitas También para el día del maestro Miren Están bien bellas Estas en qué precio están En 30 pesos 30 pesos, mira Un detallito sencillo Para el maestro O maestra Y listo, miren Acá hay otro diseño Y esta mariposa hermosa Que me está encantando Miren Esta también es una cajita De la jero ¿O es la cancilla? Todo lo que quieras Miren Esto es como en 3D, ¿no? Este sobresale De la cajita Esta en qué precio la tienes 75 pesos 75 pesos Se me hace muy buen precio Y también miren Esta otra de acá Mariposa Igual como para centro de mesa ¿En qué precio está? 55 Miren Y son grandes Aquí en el video A lo mejor ustedes las ven pequeñas Pero no Si son algo grandecitas Esta mariposa Si ha de medir Como unos 25 centímetros Y la cajita De medir De unos 15 centímetros De 15 por 15 Yo creo Más o menos Entonces Pues tienen un gran surtido De cosas Para que vengan a visitarlos Por favor No olviden mencionar Que vienen de parte De Nayech Lo mismo Si hacen su pedido Por Whatsapp Contáctenlos Pidan el catálogo Chequen por ustedes mismos Todo lo que manejan En esta tienda Además Que todos los chicos Y chicas que trabajan aquí Son súper amables Porque yo en el rato Que llevo aquí Han venido varios clientes Y a todos Los han tratado Desde el inicio Muy bien Así es que ese es un plus Entonces pues Chequen todo lo que tienen Para ofrecer en esta tienda La calidad Se los repito Es una calidad Muy buena Y los costos Se me hacen accesibles Y lo que buscas Es precio calidad Pues aquí Es una muy buena opción Así es que aquí Les dejo la información Los datos Y pues Espero que les sirva Esta información Este es Servilletero Miren Tienen para bodas Tienen 15 años Tienen mariposas Miren Estos están muy padres Se me hace un buen detalle Para que no te lo dejen Porque luego Estas cositas Como que ya no se las llevan Si pones el clásico A veces que ya no Ahí te lo dejan Entonces este es un buen detalle Y miren Por acá Lucero tiene Este Maripositas Tiene de Herradura Y sombrerito Que también ahorita Está mucho de moda Esos productos Como de rodeo Hay más Hay más diseños Ya depende de tu evento Igual te lo pueden personalizar También Miren Tienen de Spiderman Tienen muchas cajitas Muy bonitas Entonces pues Contáctenos Y chequen por ustedes Mismos Todo lo que tienen Espero que les haya gustado El recorrido Por esta tienda No olviden suscribirse A mi canal Y regalarme un like Para que más proveedores Nos permitan grabar Sus negocios Recuerden que si visitan Las tiendas Por favor No olviden mencionar Que vienen de parte De Nayeché Yo los estaré viendo Próximamente Con un nuevo recorrido Cuídense mucho Y les mando muchísimos Saludos Gracias